Vamos a tomar el disco, profe, venga. Uy, está haciendo como un gran regrao, así que no lo vea. ¡Vamos, máster! ¡Vamos, llegue! ¡Vamos, llegue! ¡Vamos! ¡Piña! ¡Kelly, kelly! ¡Mira acá atrás, kelly! ¡Vamos a largo, pez! ¡Ahí, cierra! ¡Vamos, guisanga! ¡Vamos, guisanga! Medio, medio, medio. Medio, 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 medio. Medio, medio, medio. Medio, medio, medio. Medio, medio, medio. 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 Medio, medio.